Robert Lewandowski sigue disfrutando de sus vacaciones de verano pero muy pendiente de su futuro inmediato. Después de sus constantes declaraciones dejando claro que su estadía en Alemania ha terminado y que su próximo destino es el Barcelona, el polaco ha recibido sendas respuestas de los directivos del Bayern cerrando por completo la puerta de salida y asegurando que no hay manera en que salga en este mercado. Lewandowski tiene un año más de contrato con el Bayern, el próximo mercado saldrá libre pero eso parece que es algo que no inquieta en lo absoluto al conjunto bávaro que no acepta las ofertas del Barcelona. La propuesta del Barça ha sido de 30 a 35 millones y variables para fichar a Lewandowski, una cantidad considerada insuficiente por parte del Bayern y que no acepta de ninguna manera. Ante la negativa de salida Lewandowski cambiaría de estrategia, ya no se medirá pulsos con su equipo sino que aceptará su destino y se presentaría la pretemporada. Eso sí, la idea de jugar en el Barcelona no se la quita a nadie, Lewandowski ya no quiere enfrentarse con su equipo pero sí necesita llegar a un acuerdo amistoso para su salida, lo que tiene claro y será tajante el polaco es que no renovará con los bávaros. En resumen, este mes de julio cuando inicie la pretemporada seguramente veremos a Lewandowski vestido nuevamente con los colores del Bayern, pero eso sí, esperando pactar su salida lo más pronto posible. Nos vamos hasta Italia donde Romelu Lukaku hará su regreso al Inter de Milán. Según información de Fabrizio Romano, el Chelsea e Inter han llegado a un acuerdo para el regreso del delantero al fútbol italiano. El acuerdo es total, los contratos están listos para firmarse y anunciar la vuelta de Lukaku a Italia. La próxima semana el belga llegará a Italia para pasar la respectiva revisión médica. Este acuerdo es un préstamo normal sin cláusula obligatoria compra. Y con la salida de Lukaku del Chelsea, la prensa asegura que el conjunto londinense está planteando a Neymar como alternativa para el ataque a raíz de los últimos rumores que lo dejan fuera del PSG. El Daily Star de Inglaterra asegura que el Chelsea se estaría planteando esta posibilidad. Con la reestructuración del equipo con nuevos dueños, Neymar es una buena opción para las aspiraciones del Chelsea. Este es un nuevo rumor y un nuevo posible destino de Neymar que difícilmente saldrá del Paris Saint Germain.